Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video acerca de cómo tú puedes conocer todo sobre la mecánica automotriz. Te vamos a explicar dónde estudiar la mecánica. Segundo punto, especializaciones de la mecánica automotriz. También el campo laboral o qué es lo que más se busca en la área de mecánica automotriz. Y por último, podrás ver las principales herramientas que se usan en la mecánica automotriz. Así que ven, acompáñame a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.